No quiero ser un déspota, que todas esas cosas que te dije sean anécdotas Siente la presión sobre esta zona de tu pectoral Somos parecidos pero nunca nos afectó igual Y claro, tú querías verlo Esperé tres lustros por aquel mesías negro Y nunca llegó, agrió como el olor de un callejón Que me iba a decir a mí que yo iba a confiar en Dios Soy la ironía viva Miedos, dramas, traumas empañan dinastías Pocas son las almas que han mostrado simpatía Él siempre va de azul como los paños de María Daños en la encía Te diste cuenta de los síntomas Yo dije que no, pero en mis sueños he pedido más Es increíble como las cosas se ven distintas Mejor dame las flores ahora pa' poder sentirlas Yo, 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 estoy como best Lejos de putas como el Ones Rompiendo un paraguay, bompeando deep press El cuerpo en la tierra y la mente es libre Soltando huma hasta que mi materia vibre No hablo de más si no me sirve Estoy rezándole al streaming de realness Bajo más problemas with maquilmes Yo busco unirme al universo y a los ríos Me chupa todo un huevo el disco el tuyo el de y el mío Dame ruido Que estoy soñando con billetes grandes y finos de huido Las aves libres no olvidan su nido Un amor para las vidas de mi hijo No existe el aire si no tengo su cariño Y no hay tantos aires Si fumo KF en el noveno no me importa a nadie Cuestiona lo que tengo y el tiempo que pide street Como si comieron de mi plato y lo crió mi propia madre El idioma bandeja No existe el aire si no tengo ruido